Estamos con Oduel Herrera, aquí en Lakeland, donde los fieles de Philadelphia visitan al equipo Tigres de Detroit. Oduel fue el novato del año, el campeón bate y el MVP de la liga venezolana, su primera participación como pelotero regular en esa liga, y acabo con todo. Oduel, ¿cómo fue esa primera temporada con los... en Venezuela? No, bien, gracias a Dios, porque hay mucha experiencia ahí con peloteros más veteranos que yo, y eso me ayudó mucho para venir para acá y hacer los terceros de ahorita el trabajo. ¿Cómo ha sido la llegada a Philadelphia? ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente de Philadelphia? No, bien, me han entendido demasiado bien. El manager me ha dado muchas oportunidades de entrar ahí en el terreno y hacer mis juegos, pues yo creo que eso fue lo que vine. Entre los peloteros venezolanos, siempre vas a conseguir peloteros venezolanos, amigos ya establecidos, otros que están igual que tú, luchando por llegarse a la ciudad de la ciudad. ¿Alguno te ha ayudado? Sí, Andrés Enoy Blanco, Freddy Calvi, Isabel Hernández, Jiménez, todo eso me ayuda y me dicen algunas cositas de lo que tengo que hacer y eso. ¿Y en los Phillies hay alguien que ha trabajado contigo especialmente? Sí, vale, el Codow Phillies, Samuel, Samuel. Juan Samuel. Juan Samuel, ajá. Ok, bueno, ¿qué esperamos para este año? ¿Cómo ves tu expectativa? Tienes regla 5, te ganaron de Texas, tienes que quedarte en el roster de 40. ¿Cómo ves todo? No, bueno, hasta ahora todo va bien, gracias a Dios y bueno, espero seguir así para hacer el trabajo, para tratar de hacer el equipo. Quedamos en el equipo ahora. ¿Tienes alguna debilidad en tu juego? ¿Debilidad? ¿Cuál es la debilidad de tu juego? ¿Qué tienes que trabajar y qué tienes que trabajar más? Yo estoy trabajando bastante en la defensa, en el centerfield, en el outfield, también en el infield, pero hasta ahorita todo está bien, gracias a Dios. ¿Cuál es la posición con la que te sientes más cómodo? Esta es según la base, pero ahorita me siento también cómodo en el centerfield porque tengo bastante tiempo jugando ya. Si alguien dice, ¿qué bueno es un Google Herrera? ¿Qué es lo mejor de Google Herrera? ¿El bateo? ¿La velocidad? Cuéntame. Claro, no sé, diría que todo completo, le pongo un poquito a cada cosa. Ok, gracias.